¡Hey! 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 ¿Sabes cómo se llama este ritmo? ¡Por supuesto! Se llama... ¡Cocina Anto! ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Hey! Algo nuevo está empezando a sonar a mi alrededor Es un ritmo que te va a encantar Es irresistible pues no puedo parar de bailar Tan son de estados de melodía Es la locura que en este lugar Todos se mueven como las olas de el océano Todos sigan en este compás Desde el resto del largo movimiento ¿Qué va a comenzar? Sigue mi ritmo Lo sentías desde la cabeza hasta los pies Es muy fácil ya lo ves Sigue mi ritmo Y bailarás tanto al derecho ya no se ves Cuenta uno, dos y tres Bailando no te quedes tentado Muévete En momentos como este Más se repetirán Anachite La magia que te hará liberar Y escucha tu corazón Que comienza a palpitar ¡Cocina Anto! ¡Cocina Anto! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Arriba! Arriba! ¡Sí! Que momentos de amargura Que te hace mucho mal No deshagas, casi ponte a bailar Puebre los brazos de un lado a otro Y te moverás Como el viento que sopla bien fuerte El mundo entero testigo será Será más fuerte corriente musical que hayas sentido Todos gigantes de compás Es lo que a partir de este momento comienza a sonar Sigue mi ritmo La media vuelta, un paso y otro sin parar Esto te alejará Sigue mi ritmo A la derecha y a las cintas te moverás Bailarás y cantarás sin duda No te quiero estar fuera así verme Tengo nada más hermoso que sentir esa alegría Este momento inolvidable es Porque sin duda es algo para poder festejar Ven, no te quedes sentado Acompáñame y sigue mi ritmo No sé, que te voy a encantar Y tú, venga conmigo ¿Por qué les dejan de salir? Este momento para celebrar Solo sigue en movimiento a través de esta melodía Todos gigantes de compás Este desordenado movimiento Se va a comenzar Sigue mi ritmo No sentías desde la cabeza hasta los pies Si es muy fácil ya no ves Sigue mi ritmo Y bailarás tanto al derecho y al revés Cuenta uno, dos y tres Bailando no te quedes afuera Sígueme Sígueme Que no hay nada más hermoso que sentir esa alegría Este momento inolvidable es Porque sin duda es algo para poder festejar Te digo, no te quedes sentado Muévete Hay momentos como este No se repitirán Cada uno siente La magia que te alegría Escucha tu corazón Que comienza a palpitar Baila Muévete Sigue mi ritmo No resistas más No resistas más No resistas más ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.